como están espero que estén bien mi nombre es mecha para las que no me conocen y si tú me estás viendo por primera vez yo te invito a que te suscribas bueno mis amores esto es una reseña de correctores y voy a estar hablando de los correctores de maybelline fitney yo tengo todo esto pero es porque obviamente yo maquillo y necesito diferentes tonalidades pero yo en lo personal cuando lo utilizo utilizo el número 20 el número 20 que es el 100 y yo lo voy a estar comparando con el de infalible el de l'oreal infalible lo voy a estar comparando como pueden ver es nuevo en la primera vez que lo voy a estar utilizando y quiero saber si son iguales cual cubre mejor o sea este la cobertura la textura voy a estar comparando estos dos correctores lo voy a abrir el de l'oreal yo estuve cogiendo el 02 creamy natural porque es más o menos igual que la tonalidad de el de maybelline son más o menos iguales no sé si lo pueden notar pero son más o menos iguales creo yo entonces voy a estar utilizando estos dos aquí voy a estar utilizando el de l'oreal y aquí voy a estar utilizando el de maybelline fitney y voy a estar diciéndoles como se sienten la cobertura y todo eso ok yo voy a empezar con el de maybelline fitney obviamente cuando yo utilizo estos correctos este corrector yo siempre me aplico el el nyx el dark cycle concealer que es especialmente para la ojera pues porque ya mis ojeras son bastante son bastante marcadas y yo pues siempre me aplico este y luego es que me aplico este pero como ese es para dejarles saber cómo se sienten cuál cubre mejor y todo eso solamente lo voy a estar haciendo sin lo voy a estar haciendo sin el de nyx así que vamos a ver a mí el de maybelline a mí me gusta mucho de verdad que son bien cremositos y cubren bastante bien ahora voy con el de l'oreal déjenme ver algo ok les voy a enseñar las brochitas son completamente diferentes este es el de maybelline y esta es la brochita de l'oreal es completamente aplastada la de maybelline es como más tiene como que una puntita un angulito así esta es completamente aplastada este me lo voy a estar difuminando para ver la cobertura que ya yo sé cuál es el mejor pero vamos a ver maybelline y ahora l'oreal bueno chicas si ustedes creen maybelline l'oreal maybelline l'oreal voy a terminarme la cara y ya vengo y les voy a hablar de estos dos correctores que les puedo decir de estos dos correctores en lo personal a mí me gusta más el de maybelline porque es más cremosito y siento que me cubre más la ojera yo no sé ustedes obviamente no tengo este el concealer de nyx que es para corregir la ojera este es como para dar más iluminación pero en lo personal a mí me gusta más el de maybelline y es más económico el de l'oreal es más aguado de verdad que a mí no me gustó la consistencia para nada de verdad que no me gustó no me gustó no me gustó espero que otras chicas tienen sus opiniones yo estoy dando mi opinion definitivamente no a esto no carísimo aguado se pierde en el rostro de verdad que no me gustó para nada en cambio el de mayvelline pis me de verdad que a mí me encanta a mí me fascina Ese es el que yo utilizo siempre con mis clientas Ya ustedes vieron que tengo aquí un montón Así que chicas, yo no sé que ustedes creen No sé si lo han usado, déjenme saber si lo usaron Si les gustó, si no les gustó Si lo quieren tratar, haya ustedes Pero definitivamente yo no lo recomiendo No me gustó, vuelvo y repito No me gustó No, no, no y no Bueno chicas, esto es todo por hoy Recuerden darle like, suscribirte a mi canal Compartirle el video si lo quieres compartir Y nada chicas, esto es todo por hoy Así que las veo en un próximo video, ok? Bye!